La nada es un viejito a un prostíbulo, a una carrecita. He visto todo borracho, 90 años. Me tocó la cuarta, hijo de puta. Y le salió un marica, a la orden. Esto queda aquí, un culiadero, un culiadero. Y el viejito, un culiadero. Necesito cinco putas. Cinco putas, sí. Necesito cinco putas, ¿qué hay platica? No, no, no. ¿Qué hay platica? ¿Qué hay platica? Cinco putas. ¿Qué putas? ¿Oye usted qué nervioso? María Sofía Gabriela Cherol. ¿Cómo se llama usted? ¡Venga! ¡Venga! ¡Limba, limba, limba! ¡Venga, vengase, vengase! ¡Halo hoy! Ok, o sea. Se me llena el viejito y me le pega una culiadero, hijo de puta, viejo. ¿Qué viejo está luqueado? Venga, hijo de puta, hijo de puta. Hay llevado, hijo de puta. Pero ya encima le da una. En pelota y me en viaja, en pelota y me en viaja, en pelota y me en viaja. Y ahí, y ahí, la tripita ahí. En cuerito todas, pues en cuerito, en cuerito todas, en cuerito. Todas las putas aceleraron este billete, todas habían pelotas, habían ahí al viejito así, venga usted, ninfa, venga, viene el ninfa, agárreme esta mano, el viejito temblaba así apenas, hey, chero, agárreme esta otra, y al viejito le temblaban los pies, usted, magdalena, agárreme este pie, usted, llané, agárreme este otro, y se quedó el viejito quieto. Venga, venga, venga usted, venga usted, venga, venga, no diga, no diga, no diga, acomódese, le ponen una rayita ahí, una rayita, y ahí, todo inquieto, es que ahora sí, suélteme. El cocodrilo, el cocodrilo, el cocodrilo. El cocodrilo, el cocodrilo. Oiga, estos dos amigos bebiendo, todo acá en el romado, como Sergio y yo, en el romado, tomando ahí bolquita, todo a lo elegante, todo bien bacano, todo chingado, después de un conocero, están tomando los traguitos ahí, cuando le dice Fernando a Sergio, Sergio, vení, vamos a tomar otra media, no, huevón, ya no me está esperando en casa, huevón, los dos pelados, venga, parce, huevón, me vas a botar, no, venga, tranquilo, le invito al apartamento, menos, tomamos una media, todo lo bien, tranquilo, no, huevón, es que, va a estar las doce y media, huevón, oiga, las doce y media, huevón, oiga, las doce y media, entonces, venga, vamos a la casa, bueno, hermano, huevón, no me tengo que ir, así vamos a la casa mía, yo le muestro un cocodrilo que yo tengo amaestrado, entonces, un cocodrilo amaestrado, yo he visto mascotas, perritos, gaticos, un marranito, puede ser un marranito, un pollito, pero un hijo de puta, cocodrilo amaestrado, ese cocodrilo es una elegancia, huevón, venga, vamos para allá, yo era el cocodrilo, yo era el hijo de puta, por eso sí voy, vamos para allá, llegan allá, el man saca media botellita, y te guarda ahí, como por la mitad, van, guarda, guarda, traen, traen otro barito, yo la amiga, este fue el huevón, esto la acar y el cocodrilo, por ningún lado, pues yo quiero ver el cocodrilo, no iré para ver el cocodrilo, ah, ¿quiere ver el cocodrilo? cariño, huevón, aquí vine, pues, el cocodrilo, hágale, pues, listo, uy, esto se acabó, vea, ahí en el clóser, junto al nochero, hay una botella de cuero, tráiganme la botella de cuero, y ya el barrio me la abre, cuando llegue aquí, y ya seca, a la esperí, vea, y me tiene la misma mirada, viene bajando el cocodrilo, por las escalas de su huevón, el cocodrilo, huevón, con la boca, y el guaro aquí, ah, ah, mi buen cuerpo del mono, no le muestre miedo, relájese, relájese, que el cocodrilo, está maestro, el manso, y el mantuado, ajustado, coco, sírvame dos guaros, sírvame dos guaros, tres recas, y al cocodrilo, salud, salud, ay marica, que puta, tan baraboso, el bozo y un cocodrilo, maestro en el apartamento, cosa, que no va a ser la natura, coca, ya estos zapatos, para el closet, ya allá, en el nochero, ahí, abajo de la cajita, ahí, ahí donde está la puertica, hay unas chanclas rosadas, tráiganme las chanclas rosadas, por favor, con el coco listo, y arranca el coco para arriba, ya de coco para arriba, y amigo, así, y el coco para arriba, con las chanclas rosadas, que es la boca, y las tiras ahí, con las chanclas, y son de puta, usted no dice, para maestra, el cocodrilo, así, hueón, una alegancia, el hueón, es que, si yo, este hueón, que hay casos, hueón, de esto, aquí todos los juguetes, con este cocodrilo, como el tolo juguetes, y la cosa que, no, porque lo es mejor, veo, es que, voy a poner a mamar, el cocodrilo, con el coco de dientes, tranquilo, tranquilo, verdad, que está entrenado, hueón, y el manguero, y el cierre, y darme una manguera, la hue puta, así, el coco, a mamar, como, y el amigo, como hace, a mamar, si, a mamar, y empieza el cocodrilo, hueón, hueón, y el amigo, y el cocolrilo, hueón, 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 tan perro, como hace, el cocolrilo, la mamma, cuando ya lea el mamma, voy a suelir, pues, coco, si, y el coco leo, hueón, hueón, que suelte, pues, y hueón, ya, ya, nomás, ya, era una demostración, hueón, 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 Este huevito no me va a acercar y se quita la chanca. ¡Rolte! 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 Y el cocodrilo lo soltó. Y yo estaba a mi gran amigo. ¿Papá no, huevón? Estoy impresionado. Estoy impresionado, huevón. ¿Qué quiere probar o qué? Que no, usted va muy duro con la chanca. ¡Rolte!